Vamos a llamarlo Bob, Bob construye Llegamos a la casa de la esquina Mira ya casi, ya así llegamos Tenemos la ventaja de la niebla Somos como un fantasma para los zombies Así bien ninjas Ya llegamos, esta es la casa de la que yo estaba diciendo Esta es la banda Eh, llegamos, llegamos Eso he visto Uy, un mapa de Rosewood Agarra, listo ¿Qué pasó aquí? Aquí está, chaleco reflectante El llamo del chaleco reflectante Y eso lo lavamos Falta el casco de trabajador Este personaje ha dado Casi que el directo entero desde su creación Arriba está la escuela Cuef, puta Efe, efe 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 ¿Cómo voy a salir del bosque para encontrar con una horda? ¿Qué pasó aquí? ¿ network? Gracias por ver el video.